Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog más. Bueno, hoy un poco tarde vamos a armar lo que es el arbolito y a decorar un poco la casa. Estoy grabando esta intro, la había grabado con Ale al principio, pero no sé qué pasó que pasé los archivos a la compu y está todo sin sonido, así que les aviso que el armado del arbolito no va a tener sonido, a menos que le grabe, no sé, diciendo cosas puntuales, vamos a ver editando y eso. Así que bueno, vamos a decorar lo que es nuestro árbol pequeñito, no es muy grande, pero bueno. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!